Lo digo porque antes era por lo otro. Salto del pasado, sí. De todas formas, como perdimos el avance aquel, ya subo solo este vídeo y ya está. Vale. Si es que lo subo. Mira, así se entran las casas. ¡Hola! Haciendo ruido. Claro. ¡Atrás, atrás! ¡Ay! Eso muerde. ¡Materiales! ¿Ves? A la primera. Pues ahora hay que volver a la base, que es mi punto marcado. Pues no vamos a mirar lo que hay por aquí. Sí, investiga, investiga. La de zombies que hayan pilados ahí. Sentido común. Sí, es la capacidad para buscar rápido. ¡Hostia! Tío, te aparecían en el minimapa, te dije que eran muchos. Ya, ya. Pues ya hay menos. Creo que es que está vivo. Está vivo. Espera que reviso la última caja. Sabes que me pone muy nervioso escuchar a los zombies petar la puerta, ¿no? Bueno, pero el minimapa te dice cuántos son y dónde están. Tienes que fijarte bien. Y si ves que están en una puerta, sal por la otra. No vayas de frente a donde... No, pero es que si abres la puerta los tiras al suelo. Pero... Bueno, vale. ¿Qué pone aquí? Yo hubiese sido por detrás. Pues yo voy a contar contenedores que están los tres de cuatro. Me falta un contenedor. Lo viste tú. Yo abrí los tres que tenía para mí. ¡Onda! Una escopeta. Joder. Si encuentras armas de fuego extra y tú ya tienes una, tírame una al suelo que lleno taxa. Prensa de taladro manual, balas y caja de semillas. Corollo. Vamos a la base. Toma, te voy a dar... Esto como se tira al suelo. R. Toma. Y toma. Yo voy con el rifle. Ok. Se va de la escopeta. Si, si. Voy a probar el rifle a ver que tal. ¡Uh! ¡Nomasiado ruido! So fucking tired. Solo te alumbraba. Ya podían cerrarse un poco cuando les das con la linterna. Tres materiales tú también. No. No encontraste a ver. O sea que tenemos que ir a otro sitio de lupa. Ah, no. Tengo cinco materiales. Inicie la construcción de la enfermería. ¿Cuánto tarda? Seis minutos. Vale. Pues... ¿De qué tienes menos? Ocho de comida, seis de curación, dos balas, tres materiales, seis gasolinas. Pues a tu gusto. O vamos a algún sitio a por comida, o vamos a por medicinas, pienso yo. Sí. Vamos a la casa esta de... No. Vamos al almacén con techo metálico. Márcalo. Está aquí cerca. Vale. Y hay un coche al lado. Perfecto. Y ya traemos. Traemos el coche. Espera, espera. Que te... No deje las cosas. Ah, yo tampoco. Mierda. Y voy a hacer la manqueada. Yo tampoco. Vale. Dejo todo menos la lata de combustible. Y así lo usamos para pillar el coche. Sí. Es... tu punto amarillo, ¿no? Ehhh... Sí. Sí. Es... Espera, espera. Bien. ¿Por qué me han mandado la marquilla? Es la palabra segura, sí. No es la palabra segura, sí. ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Opcional, busca suministros en las Tascanias, opcional, recupera suministros de tu vehículo. Ah, claro, tu vehículo es el que está en el mapa, ahí aparcado. Supongo, mierda, estoy cansado. Ya, tendrías que haber cambiado de personaje. Pues, o cambias de personaje mientras voy a por el vehículo. ¿O aguantas con la barra de aguanta bajar? Aguanta, aguanta. Vale. ¿Dónde vas? A por el vehículo. Eh, que voy en dirección contraria. Ni caso. Venga, ya subí dos niveles de cardio. Yo soy Marathon 3, ya. Vale, llegué al vehículo. Y... No, ese no era el mío. Cuidado, tienes uno detrás. ¿Este no era el tuyo? No. Pues márcame cuál era el tuyo. Vale. ¿Y lo veo en el mapa, acaso? Este, quizás. Ah, no. Vale, es que estaba yendo antes. Vale, pues... ¿Pero este no vale o qué? Sí, vale. Pero solo tengo una lata de combustible. Prefiero usarla en el guapo que seguro que tiene suministros detrás. Ah, tiene combustible ya. No me atropelles, loco. No. Frené. Venga, sube, que te llevo al otro... Márcalo, Ana. Ya está marcado. Es el punto azul. Pues yo no lo veo. Pues está marcado. ¿No tienes una flecha en el minimap? No. Es al sur. Giras aquí a la derecha y todo recto. Ah, pero tengo la mía. Vale, vale. Joder, no me entero. No sabía que se podían encender el ruido del coche. Qué práctico. Yo tampoco. Le di a la F y se encendieron. Vale, vale. No es el lugar adecuado para parar, eh. No, no, no. No te preocupes que me los quito la de encima. Pero sabes que ahora estás yendo en dirección contraria. Sí. Quiero un árbol. Vale. Vale. Eso es lo que quería hacer. Vale. Y ahora volvemos a girar. Si tu intención es hacer lo ruido posible para que todos los zombies cercanos acerquen. No, señor. Estoy limpiando la zona para que puedas coger el puto coche. Revisa el maletero, pone. De la camioneta en busca de suministros. Sí, porque tienes ahí como mínimo dos de comida. Si es común el mío. Pero... Si le meto gasolina podemos volver ya en este. No, pero si tenemos dos coches, ¿no? Ah bueno, si prefieres ir con dos. Pero para lo que pueda suceder. Alá. Pues... Te lo aparco en la entrada. A la F enciende las luces. Ya. Hay una cosa que en mi partida no conseguí hacer. que es aparcar el coche, en los bucos para aparcar de... ¡Ey, ey, ey! ¡Que me jodis! Ah, son estas los espacios para aparcar. Allí, cariño, al lado del... Al lado del sofá. Hostia. Estacionado, ¿ves? Ya está. Se tiene que poner la parte superior estacionado. ¿En serio lo vas a meter para atrás? Eso quería. ¡Obvio! Enfermería hecha. Vale, pues ahora vete colocándolo. ¿El qué? Sigue el tutorial. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué no paras de mover el coche? Porque no me pone... Ah, vale, estacionado. Estacionado, en la parte superior. Te lo puse, ya. Sí, sí. En su estado natural, últimamente. Ya, pues te dije cinco veces que no quiera. No nos tenemos que ir. Tócalo el coño. ¿Dónde está la enfermería ahora? ¿Cómo sé dónde? ¿Cómo sabes? Oye, tío, ¿dónde la construiste tú? No tiene más tiempo. Joder, macho. Que no me entero. Tengo yo en el mapa este. Si es un plano de la casa. Creo que está... Fuera la parte de atrás. Centro de mando. ¿Es esto? ¿La enfermería? Yo no lo puedo ver, así que. Sí, pues es la enfermería. ¿Cómo que no puedes verla? No puedo ver tu plano de la casa. Ingresa a alguien que está en dirección y pulsa... Vale. ¿Y a quién cojo? Ah, el que está malo. Claro, bien. De repente. Vale, ya está. Medicamentos bajas y... Repara las instalaciones dañadas. Supuestamente está tratando la lesbia. Si puedes... aumentar el espacio de almacenamiento... te vendría bien. Porque me dice que tienes... el hueco de comida a tope ya. Eh... Están llamando por radio. Si, el vecino de todo. Rachel. Amacenamiento. Retirar una machila. Clasificar de municiones. Cargar lata de combustible. Desarmar piezas. Mejorar el almacenamiento. Necesito seis de... Materiales. Tengo el personaje cansado también. Tengo el personaje cansado también. Vale. Eh... ¿Cómo reparo las cosas en eso? En el taller que todavía no tienes. Así que déjalas guardadas. Esta instalación está mal está y no puede usar. Podemos gastar un poco de mano de obra y tiempo para ponerlo en funcionamiento. Vale. Pues ya está. Voy a limpiar esta habitación. ¿Qué pasa? Ah, eres tú. Eres un hombre. Si, tuve que cambiar porque el otro estaba cansado. Vale. ¿Y cómo cambio yo? En las camas, por ejemplo. Estabas a la habitación. ¿Y en comunidad? También puedes. No sé si era con la N. Mostra detalles. Toma el control. En la B, comunidad. B es el plano de la base. N creo que es la lista de tíos. Vale. Vamos con la negra. Y aquí voy a coger con este. La mochila. Que ya no hay. Ah, sí. La de siete. Hasta ahora. Apagas la luz. Y tengo una pistola con dos balas que no voy a llevar. Vale. Ya está. Pues. Chao. Vamos a ver dónde está la Rachel. Aquí. Vamos andando o en coche? Hombre, ya que tenemos coches, vamos en coche. Porque así aparte si encontramos varios... Hayton. 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 Está bien. Chao. Si encontramos varias mochilas de estas de productos y tal, podemos meterlas en el maletero en vez de cargar solo una cada una. Vale. Pero si me esperas, mola más. Ya, ya, hombre. Pero es para que te puedas meter en el coche. Vale, vale. Ya está. Ya me volví loco. Me pones nervioso cada vez que escucho un acelerador. Que lo sepas. Te acuerdas en el Borderlands? Con el coche. Si, si. ¿A dónde vamos? Ah, vale. Está marcado. A conocer a Rachel. ¡Hala! Tienes más peligro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué lo sabía yo? Está aquí. Creo que tengo algo aquí. Vale, hay que limpiar las infestaciones. Tengo gasolina. Vale. No hace falta ser tan radical, pero bueno. ¿Por qué? Lo difícil no son las infestaciones, son los núcleos de la plaga. Que eso todavía no te lo enseñaron. Hay aquí un paquete de medicinas. Ay, eso no condía. ¿Dónde? ¿Lo puedes tirar al suelo? Espera, te tiro la de... Toma, te tiro esta. Porque esta en un sitio mío. Y cojo yo la otra. Vale. Y la llevamos al maletero. Sí. ¿Estás bien? Te veo cuando te veo. Bueno. Parte positiva. Está amaneciendo. Vale. Ya lo dejé ahí. Vale. Y que dice que hay que limpiar este. La tienda de supervivencialista, madre mía. Yeah. Que ventas de opción. Vamos en el coche. Ah, que puedes abrir la puerta. Se abre ahora, cuando pasas cerca. Creo que hay un señor que grita, ¿no? Sí. De los que ya matamos antes. Madre de Dios, yo me bajo. No lo veo. No lo veo. Repórtate con Rachel. ¿Cómo que repórtate? Repórtate, joder, de toda la vida. ¿Tú no hablas así? ¿Te imaginas lo divertido que sería que el curro estar hablando de reportarte? Suministros médicos. ¿Tienes una cura para la sangre de la sangre? Quería que hubiera conocido a vosotros un mes hace. Algunos de mis amigos todavía podrían estar vivos. No tenemos la cura en la mano todavía. Necesitamos agarrar más ingredientes antes de que lo podamos hacer. Eh, rifle y balas. Cuidate. Eh, pero... ¿Qué me preocupa? Tampoco. ¿Están intentando buscar qué sala es la que nos falta por revisar? Ah, vale, ya están todas. Contenedores registrados, tres de seis. Hay uno aquí donde estoy yo ahora. Ah, y aquí hay uno. Eh, munición. Pero ya llevo medicinas. ¿Tú llevas alguna mochila grande? No. Pues toma esta. Espero que hay un zombi aquí que viene a saludarme. Ostia, uno no. Varios. Están petando en la salida de ahí a la derecha. Sí, ya voy, ya voy. Coge tú esa bolsa. Eh, me he quedado atascado. Eh, me he quedado atascado. Pues... Tiro la bolsa de nachos y me quedo con este. Eh, y suministros médicos. Sí, sí, por eso. Aún estamos encontrando cosas, eh. Sí. Y eso de ir en coche me parece a mí que es básico. Es, pero hay que tener para hacer combustible y esas cosas. Bueno, hay que ir a lavas a curar. Falta un contenedor. Tres que necesitan reforzamientos ahora. Alguien está en problemas. Arriba hay una especie de campamento. Igual están arriba los que te faltan, sí. Sí, está aquí. Uy, comida. Profit. ¿Puedes reclamar este lugar? Podrías. Si no fuese porque... Estás a tope. ¿De qué? O sea, si te faltan puntos de influencia. O deberían gastas alturas. No sé. ¿A qué me pone que puedo? Sí, pero cuando lo intentas, ¿qué te doy? ¿Y dónde se hace eso? Pues... Tengo una especie de banderita que aparece. Sí. Aquí está la banderita. Que me falta... Estrellitas. Pues sí. Eh, no, no quiero montar. Eh, que no quiero montar. Que quiero... Lo que quiero es guardar esto. Vale, no cabe. Vale. Vamos a la base ahora, hombre. Dale. Déjame ver... Vale. Uy, qué bien gira esto. Me encanta. Aparcado. ¿Cómo que menos uno de comida? ¿Por qué va pasando el tiempo? Cada vez que llega el amanecer, se consume tanta comida como pulan los tangas. Pero, como tenemos aquí ya... Hacemos así... No tenemos suficiente espacio de almacenamiento para más comida. Se deteriorará si no se usa por ahora. ¿Tenemos comida por encima de nuestras posibilidades? Eso parece, sí. No me creo nada. Ah, cogiste todo ya, tú. Sí, desde ahí se puede pasar directamente al almacenamiento. Ah, no sabía. Con la T. Reserva de comidas, bajas. Reservas de medicamento, bajas. La T, medicamento... De la barra no lo llevo ahora. Dale. Tenías... Oh, este tío está muy cheto. ¿Quién está muy cheto? Mi personaje. Aparte de ser un mecánico de 4 estrellas y tener lucha 5... Empezó con... Empezó con una mochila de 8. Estoy construyendo un taller, ¿vale? Vale. En 6 minutos. Reservas de materiales agotadas. Reserva de comida, bajas. Las enclaves tienen nuevos artículos para comerciar. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Prepara la cura. Ah, preparar la cura de la plaga de la enfermería. Que ahí te va a encantar lo bien hecho que está. Lo puedes hacer desde la B. Pero luego tienes que ir al almacén a buscarlo. Hasta la vista. Prepara la cura de la plaga. Ahora vete al almacén. Saca la cura. Tienes que ir al centro. Atención primaria. ¿Qué? A ver, ya hiciste la cura, ¿no? Sí. Pues vete al almacén. Me pone a administrar la cura. Vete al almacén, coge la cura y baja aquí otra vez. Que ya sé que es así un poco neandertal, pero es como lo hicieron. Frasco de calmantes. No tengo la cura, ¿qué? Sí, sí, búscala, búscala con calma. La cura la tengo en tu inventario, ya. Ah, ¿la tienes en tu inventario? Sí. A mí me la colocan agua arriba. ¿Y entonces ahora qué hago? La hablas con la tía y le das la cura. Hey, no me mueres ahora. Gracias, hijo. Lo aprecio. Alan, con el cuello. Y ahora te va a pasar lo que me pasó a mí. Que le den una burrada de influencia al tío que tú no quieres. ¡Noooo! ¡Mierda! No pasa nada, hombre. 90 de influencia. Habla con Rachel para guardar más sobre los zombies de la plaga. Pero se vino la Rachel para mi base. No sé. Está aquí en la entrada. Le ayudas a la siguiente misión y después puedes acercarse a una si es que la quieres. Ahí está. Ya vuelvo a ser yo. Igual en Ultra raspa un poco. Igual en Ultra raspa un poco. Si estoy en el núcleo, eliminar a los zombies de la plaga. Vamos a destruirlo. No puedo reclamar a vivir tan cerca de los zombies de la plaga. Mmm... Vale. Vamos a aprovechar la experiencia. Cerdo y vaca. ¿Vamos en coche o vamos andando? En coche. No. Hemos planos para hacer una real diferencia. No. 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 Se. No. No. Quiero. Quieto. Que es? Que me pones malo, me pones malo. Coño, aquí hay Overworking. Espera que voy para el otro lado. Hola. Bomba casera, monotón, bomba... ...y los petardos son las tensual. ¿Por qué haces eso con la puerta? ¡Pah! Porque puedo dándole click. Estamos cerca. Puedes ver con la rosa haza. Y los zombies de plaga, por supuesto. Vale. Entonces... ¡Uff! Aquí hay mucha peñita de dios. Sí. ¡Me están mordiendo! ¡Me están mordiendo! Mierda, sin balas. Cuidado, se ven. ¿Qué es eso? Eso es el núcleo de plaga que hay que matar. Esos son petardos que tiré para que no nos ataquen. ¡Hala! Interactúa. Interactúa con el núcleo. Y coge todas las muestras. Esto es un largo camino de seguridad. ¡Qué asco! Sí. Pero es lo que hace falta para hacer las curas. Y menos mal que estás haciendo el taller porque se me está jodiendo el machete. A mí se me rompió ya. Resto de circuitos y piezas. Comida crítica. Medicamentos bajos. No tengo torre de vigilancia. ¡Buah! Tengo una moral por los suelos. Con depresión, mejor. Porque mi grupo está hecho mierda. Pero si quieres vamos a tu sesión a levantar. Que vale, no te preocupes. ¿Qué? Que están atacando los vecinos tuyos. Mala suerte. No puedo ser el padre de todos. Pobre. Yo es que pensaba que eras Odin. Soy Odion. Vale, 3 de 4. ¿Cuál es el que me falta? Aquí. ¿Qué es eso de temperatura? Pues debe ser que aquí hace calor o frío. No lo tengo claro. Cero grados, ni frío ni calor. No creo que hay nada que encontrar. ¿Cuántos me quedan? Ah, ya está. Puedes reclamar este lugar. Lo de reclamar, como ya ves que es caro, va a ser ahorita de reclamar los que te cundan. Y con eso me refiero a si pillas una farmacia, por ejemplo, vas a sacar medicamentos cada poco tiempo. Este da comida. Cosas así. Almacén y área de seguridad. Bueno, cuando gustes. Hay que volver a la base, ¿no? Mmm, entiendo que sí. Vengas a casa, efectivamente. Cuando quieras. ¡Hala! Siempre me paso la entrada, macho. ¡Hala! ¿Cogiste algo ahí? Vale, coge, pero... Lo tengo encima. No metí nada ahí. ¿Está listo el taller, ya? Sí. Crear consumibles, reparar y recuperar armas. Ah, me hacen falta piezas. 33 tornillos me costó. A mí me piden 24. Para el... Jatillo este que lleva. Voy a dejar las cosas en el... Hay que subir siempre arriba para dejar las cosas en el taller. Me imagino que otra opción es meterlo todo en el maletero del coche y moverlo del maletero directamente aquí. Caray, no quería 90. 24, te dije. Sí. Y ahí que vas, a tus rollos o a mis rollos. Son tus rollos. Todo lo que te doy, te queda para ti. Y todo lo que te consumo, te lo consumo aquí. Qué fuerte. Sácase. Usar cocina. ¿Es rápido? No, esto se lo enfermaré. Bueno, que ya que estamos... Eh... Paso de ejercicio. Como sabes, Nosotros y RedTalent estamos trabajando día y noche para restaurar esta nación. No, 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 no. Ya tenemos uno más. El sobreviviente está en la base. ¿A qué coño se refiere con el sobreviviente está en la base? No hay que tener escogida courts. No tenemos matrices que también sean en Madridados extrañas. Una noche la llegue a vorher. Esca. Nosotros deberías tener ahora oppure. Es lo que mis amigos querían. Ahora mismo, a tu base le falta comida, ¿no? Materiales. O sea, comida, perdón, materiales de... Estado de la base sin esperanza. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué números ves tú en tu base? Siete de comida, ocho de medicinas, dos de armamento, cero de materiales, seis de combustible. Guau, qué misterio. Pues no es para nada lo que te veo yo. En fin. No, ¿tú qué ves? Yo veo que, entre otras cosas, no me está dejando reparar mi machete. Porque estoy, pero no estoy. Así que... ¿Cómo que estás, pero no estás? Sí, me dice sobreviviente en la base. Vale, pues no estoy en la base. Solo estoy en el propio taller, misteriosamente. ¿A dónde vamos ahora? Pues no sé, no me pone nada. Seguiremos buscando. Pues sale. Bueno, aquí puede ser que hay materiales. Ah, tenías... Vale, debieron desaparecer ya. Dos vecinos que pedían ayuda. Pero aquí no habíamos limpiado ya al McCartney. No, no. No. No, no, no Por supuesto que hemos encontrado esto primero. Estoy todo listo asegurando este puerto. Pues no lo sé. Uy, el caballo militar abandonado. Abrir la cajuela. ¿Qué coño es una cajuela en serio? No sé, pregúntale a un panchito. Es sin cultura lo que tienes hombre. Cajuela es cajuela de toda la vida. Tenemos zombies. Antes de diez minutos. No hay nada más. Uy. Aullador cerca. Mal asunto. ¿Y dónde están? Cuidado, viene uno por atrás. ¡Oh, oh! ¿Oh, oh? Sí, voy a disparar y no tenía balas. Es una problemática, eso. Voy a ver si engancho el abollador por detrás. ¿Dónde está? Unos imbracos con los ojos rojos. Ya grito. ¡Premio! ¡No! ¡Premio! Te viene otro, te viene otro. Pero ya regresé a la base. ¿Qué pasa aquí? ¡Prepárate para el ataque de zombies! ¿Aquí llegaste tú? No. No tengo vendas, me... Coge las en el almacén. Ya está. ¿Por dónde vienen? Ah, ya veo uno. ¡Ahora es nuestra oportunidad de realmente caer a los zombis! ¡Sí! ¿Dónde está? Hay más por detrás. ¡Ahí es! ¿Qué soy yo por aquí? ¡Ah, he estado aquí! ¡Joder! Miras muy poco el minimap. Mierda, es un zombi de plaga. Yo quería evitarlo. ¡Vale, hay que meter los materiales... Mira, ya hemos limpiado esto. Hay que meter los materiales del coche. No los metes ya. Aquí pone que están consumidos. Ah si, pues volvemos a tener cero. Pues nada, a buscar materiales. Si podemos ir a alguna gasolinera cerca, o garaje. Porque el coche este también se está quedando sin... Gasolinera. La gasolinera más próxima, oficina vacía. Esta que marque ahora, la expiro y... Pero ahí estuvimos antes. Pues... Pero vamos a ver si queda algo. Vamos. Si ves varios zombies, prioriza a los rojos, hombre. Que son más malos. Ah, vale. Eso lo sabía. Son los de la plaga. Los que te pueden infectar. La selección es enorme, pero los precios son altos. Tal vez deberíamos verlo. Au. Smart thinking. Ajá. No. Moloto. Mata, hombre. Por favor. Tengo que hablar con Lee ahora. Busca por fuera, a ver si hay algo con gasolinero. Porque yo no encontro nada. Tienes aquí un bidón, para. Y aquí estoy mirando en el surtidor. Gasolina. No. 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 No que nada. A. Y luego tienes que repostar por este lado. No, erróneo, botón erróneo. No hace nada. Tienes que mandar al calcao. No, no digo, de animación. Ah, no, correcto. No hace nada. Joder, no costaba nada, eh. Exactamente, lo mismo que cuando estás buscando. Te mandan a hablar con un tal Lee. Sí. Jefe militar. Es la que llevaba antes. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Pero espera, porque yo no fui por dentro. Creo que me quedan cosas sin mirar. Varias exploradas, 0 de 1. Ah, no, zona asegurada. Puedes reclamar este lugar. Pues nada, volvamos entonces. O siguen buscando materiales, ¿qué hacemos? Ve a donde te manda con el militar. Sigue las misiones. Ya, pero la base esta que da pena. Ah, pues entonces, ¿qué te falta en la base? Materiales. Ah, pero bueno, tengo la que me da materiales por día. Sí, bueno, pero bueno, ¿cuánto material te da? Uno. Mierda. Siempre me pasan estas cosas. Ahora acabo de recordar porque en el Borderlands me volaba más. Con serio, vamos. A ver, ¿dónde está Lee? Tenemos espacio. ¿Tienes alguien que necesita la casa? Hola. Hola, Lee. No, tú no eres Lee. No, tú tampoco eres Lee. ¿No? Qué tal? Pues desapareció. ¿Qué tal? El minimap es tu amigo. Ya sabes. ¿Rachel? Nada. OK, pues desapareció. El minimapa es tu amigo, ya sabes. sigues el minimapa y te lleva a la gente pues yo lo sigo y no me sigue no me lleva piso de arriba piso de arriba ya estoy en piso de arriba cocina no está no es uno de estos dos a coño es esta que está aquí ve a la casa verde claro para confrontar a los citadinos por las armas que acaparan eso suena que a verbolle a la casa verde clara y cuáles arre dios pues nada a por el coche y esto de búsqueda de la comunidad perdido encontrada búsqueda de la maza comienza la búsqueda de un arma medieval tomando el control de mccain pero eso tienes que hacerlo bueno tenemos el maletero vacio pero vamos allá a tu ritmo al severitmo me pregunto si el juego me va a reponer de alguna forma y que me mates a uno de mis personajes volcando el coche no lo sé entonces vamos a ir allá ¿no? si llegamos sabes que los coches están hechos para ir por carretera ¿no? no dan puntos las vallas menos según apocalipsis también vale nunca te dijeron cuál es el camino más corto entre dos put el hiperspacio la línea recta nada nada es lo mentira eso suena a rio uyyy casi nos matas por tu obsesión con no ir con las carreteras te digo mira el mapa párate un momento y mira el mapa hay un puente para cruzar el río y no es por ahí ¿no? no es en dirección contraria yo te digo que el coche pasa pues ahora dale no te voy a detener yo ¿viste? ¿qué es eso? un zombi raro este corre este corre a cuatro patas mierda aparece en el mapa como icono especial uy muchos de la plaga no mola no mola no mola infestación ahí atrás me atropellas a los vecinos confronta a Hash ¿dónde está Hash? pues me lo sé que Chit es Richard vamos a ver el minimap es tu amigo si el minimap es tu amigo me dice que esta afuera Correcto. ¿Me escuchas? ¡Ahhh! ¡Hos... Me cuando he disparado en la cara! ¡Ya! ¡Mierda! ¡No tengo nada más! ¿Lo estás viendo? ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Ja, ja! Así son las cosas en mi barrio. Me dijeron que no me iban a rebajar el precio. ¡Americanos! ¡Hola! Ok. ¿Lo sabias? ¿Lo que? Que me dijeron que no me iban a rebajar el precio. Que se rio de mi. Dijo, venga, pues me llevo a un acuerdo. Rebajaba el precio. Así todos salimos beneficiados. Y dijo... ¡Ja, ja! No. Dijeron... ¿Cómo? En tu cara. ¡Ja, ja! ¡Cuanta agresividad! ¡Hombre! Eh... Mochila de desinfectantes. Al coche. Ya. Hay que ir al coche, sí. I guess that's worth something. Encontré gasolina. Bueno, déjala en el maletero que de momento vamos bien. No sé. No sé. No sé. Pero mi espalda está vacía todavía. Pero mi espalda está vacía todavía. No sé. No sé. Caja de desinfectantes. Vale. Yo ya acabé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y este personaje lo tengo cansado, por cierto. Me falta algo por mirar, ah esta, ah, moral ultra liviano, tiene 6 slots pero solo pesa 0 con 1 libras Encontre una mochila de 8 Nice Entiendo que si muere el superviviente muere para siempre Ajá Nos falta algo por abrir y no se que es Aquí esta Calibre 22 Balas de 5.56 Y esta Puedo reclamar este lugar pero creo que no tengo suficientes puntos No Seria bueno encontrar algún otro coche no? Mira yo creo que hay uno Tengo una coche acerroidoso Tengo una coche acerroidoso Mierda que no tenemos espacio en ningún lado no? Tengo yo 3 slots en el inventario Quieres mirar algo por aqui? Bueno Tambien Tambien Se podria Vale esperen un momento Que es eso? Ostia Isso echa gases Hombre no escuchaste lo que dijo la tia cuando entraste? No que digo? Mejor matar ese bloper antes de acercarnos a agua Mierda Buah, ¿qué es esto? No sabía que era un Blooper Yo tampoco, ahora ya lo sabemos Botella de buen tequila Seguro que se vende bien Sí, todo es claro Siempre es bueno aprender algo de útil Aprendí mecánica Oh De un libro ¿Qué profesión? Ok No comprendía Por cierto, ya se me rompió de todo el árbol Si llenamos esto de combustible Tenemos un slot más Sí, que tengo yo combustible aquí No, ya lo coge yo No, pero tengo yo más combustible aquí Vale Mira, esta mochila lo que vamos a hacer es Me queda un hueco todavía Esto, no puedo tirarlo del coche Igual no Bamba casera, pólvora, piezas Piezas puedo coger yo Tengo un hueco ya, tengo un hueco ya con piezo Espera que voy Da igual, da igual Es que no hace falta tirar nada Lo que deberíamos sería encontrar otro coche, joder Para ir al Gauss Piezas Eres ruidoso hasta decir basta Sí, sí, sí Hay un aullador aquí cerca Ya lo he visto Calibre 22, paso No hay lugar a ponerlo No hay lugar a ponerlo Aparte este dicho Este personaje mío está hecho mierda Tendría que cambiar de forma Bueno, pues vamos a ¿Dónde estaba el núcleo de la plaga? Aquí Lo dejo marcado Vamos a la casa y ya está Ok Seguro que sin marca no queda guardado ya Bueno, da igual Hombre Hombre Ok Now, where's that plague heart hiding? Hombre 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 Sí. Claro, o sea que no es por grabar. Se acaba de hacer un freeze el juego. Aquí a la izquierda, ¿no? Sí. Yo sigo la carretera ya. Sí, sí. Un rato y luego en esta cruz, no, en el siguiente a la derecha. Aquí. ¿Qué pasó ahí? Sí. Y ahora en la entrada de camino de tierra a la derecha. Sí. Sí. No sé cómo se hace. La das a cajuela. Te colocas encima y le das te, 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 te. Sin almacenamiento para municiones. Vale. ¿Y tú? Cajuela. En serio, cada vez que lo dices Dios mata a un gatito. Es la cajuela, tío. Tu coche no tiene cajuela. Deja. ¡Ey! ¡Estoy de vuelta! ¿Quién quiere darme una mano aquí? ¿Quién quiere darme una mano aquí? ¿Seguro que quieres cambiar ahora? ¿Cambiamos y hacemos la misión? Sí, adelante Vale Viaja a la barbacoa ambulante, a ver dónde está Espera que me equipe un poco Vale Sí, que este lo tengo yo con nada Tengo que subir Pillar alguna... Ah, cambiaste de superviviente también Superviviente Sobreviviente No sé cómo se dice Yo siempre dije superviviente, pero bueno Porque supervive, ¿no? Claro, toda la vida Como superman, superchero, superviviente Sí, tal cual Vamos a ver, ¿qué llevo? Llevo la hoja de exterminio Las... ¿Qué llevo? Se averió debido a la falta de materiales ¿Qué dices? Bueno, es una medicina, es joder Una instalación se averió No sé qué se averió Pues dale a la B y revisa Y también deberías en el taller gestionar Para que vayan reparando las cosas A ver, relax, ¿eh? Ah, relax, relax Balas de 9 milímetros Y necesito balas de calibre 22 No tengo Y esta es de 9 milímetros Entonces llevo esta Esta va para aquí Y necesito que dije Balas de 9 milímetros Balas del calibre 22 No, balas de 9 milímetros Vale, pues sí que tenía el 22 Vale La enfermería ¿Habilita la recuperación? No sé a qué le pasó Reparar Vale, pues ya está reparándose Pues nada Vamos allá Viaja a la barbacoa ambulante Busca más antiguo que perdiste Vamos con el otro coche Vale Que tiene esto vacío ya, ¿no? Correcto Porque el otro lo tenemos lleno de chofa Ah, está ahí al lado ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Este no tiene la misma dirección que el otro No No Ay, cuando tengamos un camión ¿Cómo se aumenta la moral de alguien? Depende de la personalidad, pero normalmente tener mucha comida, tener instalaciones guapas, algo corriente, medicinas. Notas sobre Mazza. ¿La encontraste ya? La notas, sí. La tiene alguien. Y ya está, eso es todo. ¿Principio? Pues... ¿Qué te parece si ya que estamos aquí pasamos por la torre celular, eso de ahí al lado? Celular, ¿eh? Que no antena telefonía. Esto está en latino. ¿Dónde está? Pero esa ya fuimos, esa es la que fuimos al principio. Ah, pues me pone que hay una caja sin registrar, o sea... Sí, tú tienes una caja ahí sin registrar. No sé dónde. Se la subió. Arriba, sí. Mierda. ¿Qué ha pasado? Un zombi. Pues hay mucha mierda, entonces. Pues hay mucha mierda, entonces. Aquí está. Vivero. Vivero. Choza de equipo. Vivero. Hmm, deberíamos ir ahí. Vale. Eso suena a agricultura. El problema es que está subiendo una colina. No sé yo... Ah, no, vale. Miento. Me estaba viendo mal. Caray, la doctora esta. Tiene un nivel de cardio bastante guapo. Ah, ah. Se me jodió el arma de todo. Eso suena a problemático. Estéreo portátil. Como señuelo. Bueno, combustible. Bueno, combustible. ¿Qué? Generador portátil. Eso te va a venir, veo. Materiales. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Tengo el arma atascada. Ah, al taller. Necesito un círculo. ¿Cómo que necesito un círculo? Y ya está, no había nada más en el acuífero En el acuífero, en el vivero este Bueno, podemos ir también aquí ¡Hola! ¿Cómo te gusta hacer rollo? Creo que ya te lo dije, pero te lo rai ¡Cuidado por la espalda! ¡Ya! ¡Eh! Tenemos la costumbre de no cerrar las puertas Claro Que cuando las cierro no quedas tú muy tranquilo Escuchando los pum 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 que tanto te gustan Bueno, aquí no hay nada Almacén de guardería Pues no tiene ni pañales ¡Uh! ¡Cuántos hombres! ¡Vente! ¡Vente! Yo te iba a repostar, pero bueno Repostamos después Además hay una infestación ahí cerca ¡Mierda! ¡No! ¿Quién te ha dado el carnet? ¿Quién te ha dado el carnet? De verdad Deja de jugar con la puerta Y conduce bien Es un bug Es un bug No, pero no Estaría gracioso, ¿no? Pero no Bueno, siendo este juego Estaría re bueno o algo así No sería un bug Sería un insecto ¿Cómo que nos robaron? ¿Cómo que nos robaron? ¿Cómo que nos robaron? Hostia, con la cantidad de comida que yo tenía Me acaban de robar, en serio ¿Qué pasa? ¡Los gritos! Para los diversos Suf... ¿Es mucho más ¿No? Espero que no haya sufrido. ¿Quién escucha ahí? Puedo usar la mano. Si coloques el cursor encima, ¿no te lo dice? Sí, Lee. ¿Pero por qué está frustrado? Coloques el cursor encima donde pone la vida. ¿Qué vida? Si le das a la U. ¿A la U? Sí. Y coloques el cursor encima... ¿De qué? De la vida. Te pone abajo un moral y lo que le está bajando la moral. No. ¿Es el tuyo el que está frustrado? No. Vale, pues entonces dale a N. Dale al que está frustrado. Eh, se fue. Ah, no, está aquí. Dios, no entiendo nada. ¿Qué es esto? Frustración. Joder, this survival moral is critical. El file I want to improve it before she threatens to leave. No sé. Tomaré el control de ella. ¿Qué hora es? Lo dejamos por ahora y retomamos luego. Vale. ¿Vas a estar por la tarde? Mmm... Pues creo que no, ahora que lo dices. Vale, pues nada entonces. Mañana. O... espera. Mañana igual tampoco. Bueno, te voy diciendo. Vale. Venga, hasta luego. ¿Qué? ¿No? Uy, no la mato. Uy, no la mato. Ahora sí. ¿Qué tienes ahí eh? Ocho piezas de la plaga, carayos. ¿Para dar muchos núcleos de la plaga ya que? Pues no me pone la marrante ahora, pero por qué. Y es una farmacia, pero seguimos con el problema de siempre, cero explosivos. Bueno, estamos al lado ya de la comisaría. Espera que bajo. No, no gasas. Salta sobre el camión. Sí, hombre, sí. Hola, dale gas. Y desde aquí puedo entrar... No, yo sabía muy pro. Uh, mira cuántos coches podemos. Unos cuatro coches. Sí. Unos cuatro coche. Unos cuatro coche. Unos cuatro coche. Unos cuatro. No hay que practicar más, voy a tirar al plan. La mudanza. Cumplíamos los requisitos. Vale, vale. No, no me acuerdo. No. Ah, ya está. No, no, no. No, no. No, no, no. entonces ya es nuestro si, si, ya esta estoy haciendo ya las las cosas ostia puedo construir un destilador tío y un váter y un campo de tiro y un gimnasio y una torre de vigilancia y un colector de lluvia eso ya es una viendas por que no me cuento para estacionar este bueno da igual entonces entiendo que no puedo correcto no puedo cuantas patas te pone que tienes para coches cuatro por que no me aparca este coche ya tenemos enfermeria hay que volver a construir todo ahora si me han devolvido todos los restos ah vale pero no lo hagas todo de golpe si no lo liamos no lo que teniamos antes solo si haces todo a la vez te sube el nivel de ruido y atraes mas zombies si no ves que hay una barrita yo solo quería ser popular no lo he conseguido no lo he conseguido toma atrás hostia estoy sin balas tecnic tecnic tenemos un un núcleo de la plaga la farmacia la farmacia joder mucho mejor este sitio hombre ya se le veia que tenia mas slots si no no tenemos el colector de lluvia tambien tambien osea que con el esto es el huerto y debemos tener por aquí el colector de lluvia donde esta no lo veo ¿Te aparece en la base o en el piso de arriba? En la parte de atrás, pues va a estar arriba, fijo ¿Sabes lo que estaría muy bien? ¿Qué? Tener un generador que generase Ya Pero mira, ahora tenemos torreta de vigilancia ¿Cómo andas de materiales? Pues creo que quedan sobre 20 Caray ¿Por qué? Nada, nada, pues ahora sí darse materiales o nada Pero veo que va a sobrar Ah, aquí está el colector de agua, joa Recoger agua Agua para toda la base por hora y media Moral estable Todo por el agua, ¿eh? ¿Viste? Sí ¿Por qué no? ¿Estás grabando esto o algo? Está grabando, sí Empezó hace poco Ahí está Vale, voy a mirar que se puede construir Vamos a ver Tenemos un armero de la policía Tenemos agua en todas las habitaciones Falta la electricidad Y aquí se puede construir un huerto Y aquí se puede construir un huerto, un salón Para el generador nos hace falta un espacio pequeño Que no tenemos Porque tenemos todo ocupado Bueno Vale, estoy construyendo el generador Una forja Un taller de coches Una instalación solar No tengo No tengo Un depósito de comercio Nada, nada, nada Entonces lo que puedo hacer aquí Es un jardín ¿Qué ha dicho? Tres personas que están ocupadas Vale Estos son los camas Uy, puedo crear municiones Y puedo Podemos crear granadas aturdidoras Y granadas de humo Tenemos agentes químicos y demás Ah, ya lo veas Está explorando Y lo ve Y lo que se está construyendo ahora es el Tandelador, ¿no? Sí Vale Y aquí voy a poner el huerto Pasa que están todos ocupados ¿Arriba, dices? ¿O dónde? Aquí, aquí, donde estoy yo Vale Hay un poco de fuera que queda libre Bueno, tener una zona de vigilancia En el mismo sitio Está guay Sí Ah, está chulo este sitio, joder Mucho mejor que la casa de antes Y la casa de antes sigue siendo nuestra No, se ha quitado Lo simpático de este sitio, a mi parecer Es que tenemos Tres núcleos de plaga Al lado, casi Y como creo que son cinco Salvo que me equivoque Porque en realidad Tenemos medio mapa sin ver Pero ya nos hemos cargado Dos núcleos de plaga Por eso Dos y tres son cinco O me equivoco O casi limpiamos la zona ¿Cuánto tiempo le queda a esto? Lo he dicho Habría que fabricar bombas El generador ya está hecho Encender el generador Una persona Y dos de gasolina Da una hora de electricidad Pero más tres de amenaza zombie Habría que encenderlo solo Cuando nos haga falta Para explicar algo Espera, espera Espera, que lo voy a aumentar Si lo aumento De a nivel dos Me cuesta cinco circuitos Seis de materiales Que los tenemos Dura tres minutos Y consume menos Ah, eso es nice Vale ¿Quieres ir a... No sé ¿Qué podemos hacer por aquí? Estaba viendo que tenía más balas Y eligiendo armas Tanque de combustible abandonado Voy a mirar esto Voy a mirar esto I just saw a plague zombie Hostia, como meten Perfecto Tengo aquí una mochila de materiales Que no puedo coger Tengo una bomba casera Y un cóctel molotó Y petardos para distraer Así que si te animas Si, voy, voy ¿Quién está disparando? Pues son los que están arriba Vigilad Habter Noticias Pues son los que poden Pues son los que están listos Han llover V ¡Suscríbete al canal! 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 las cerradas ¿Has venido ya? Si me has oido ¿no? Si Si te oye yo los demás también Mierda Soy yo Cabrón que me vienen todos a mi ahora Pero pasa de ellos que vayan a por el petardeo Me los encontré de frente Ahí lo está A ver No te acerques ¿eh? Nooo Te puse mal Esa es de las cosas que en la vida real no pasaría Tengo un captor molotov Te apartes Te estoy buscando Un segundinho A ver Ahora dentro ¿eh? No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques Acaba de suspir Aguantan demasiado Las otras físicas Me matan, me matan, me matan Pero sal de ahí, hombre, no luches tanto Cuando sean muchos ¿Cómo vas? Como amigos ¿Lo destruiste? No, que va Por encima me estoy empezando a tener un sueño Yo voy bien de vida Buen trabajo Buen trabajo Me faltan cosas por pillar Ah, vale, se sabe todo ¿Dónde estarán? Me faltan... ¿Qué fue ese ruido? Pues no sé Era como si algo hubiese explotado No sé, pero me hizo me cojones Bueno, pues... Misión completada Aquí, joder ¿Cómo que misión completada? Me refiero a que... Un bicho a menos Ah, ya Qué med ¿Qué? ¿Qué? Una rico 7500 ¿Qué? Anda, mira, estaba aquí. Suministros médicos. El perro me está pidiendo otra vez que lo saque. Generador a pedales. Ey, eso no hace ruido. Bueno, tenemos otro coche. ¿Sí? Sí. Y también tengo que cambiar de personaje. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, porque el perro ya no me deja jugar más. Vale. Pues ahora que dejarlo entonces. Venga, hasta luego. Chau, Cham. Chau,rerio. Abre. Chá. 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 Añaga.